Me falta limón a la cebolla A ver ¡Au! ¡Mi ojo! ¡Fruito Johnny! ¡Tráele algo para no con tu madre! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Algo, mi ojo! Era de mi disfracés Halloween del año pasado ¿Mejor? Sí Mis piernas Mis piernas, no siento mis piernas ¡No siento mis piernas! ¡No siento mis piernas! Buenos días ¿Se encuentra don Bruno? Don Bruno-san Lucho-san Buenos días a todos ¿Qué quieres Lucho? Don Bruno, disculpe que le interrumpa el desayuno Pero... Quería pedirle un favor muy especial Necesito un préstamo Si se trata de dinero Yo no soy la persona indicada No, don Bruno No se trata de dinero Es... Es tan triste lo que le voy a pedir Mi esposa sufre de una rara enfermedad que le afecta al estómago El sistema nervioso, el cerebro y los huesos Y por eso no puede desplazarse normalmente Ay, lo siento mucho No sabía que Reina estuviera tan enferma Sí, doña Francesca estaba prácticamente desahuciada Al parecer le quedan pocos días de vida Según los resultados de los análisis que se hizo hace pocos días Ay, pobrecita mi madrina Mara hierba nunca muere Yo quisiera darle todas las comodidades a mi esposa Y por eso me atreví a venir hasta aquí Para rogarle encarecidamente Don Bruno Que me preste su silla de ruedas Para que mi esposa pueda desplazarse Y... No, no... No, no sé Daddy, préstasela Si total, desde que llegamos de Farrell No la usas ¿Cómo que no la uso? Solo uso para mis siestitas en la tarde Ay, no, no, por favor Estoy seguro que la señora Reina la necesita más que tú Bueno, Lucho ¿Quieres la silla? Sí Te la alquilo No seas ridículo, Bruno ¿Cómo vas a alquilarle la silla? ¿Qué, pero qué? Es mi silla Es mi silla Yo hago con ella lo que me da la gana Está bien, está bien, don Bruno ¿Cuánto me cuesta alquilarla por día? Buenos días Papito, pero ¿qué haces levantado? El doctor dijo que tienes que guardar reposo absoluto Ya me siento mucho mejor Además, tengo urgencia de ir al baño Pero vas a tener que esperar, abuelo, ¿ah? Porque está ocupado ¿Quién está adentro? El Pepe o el Tito, seguro No, 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 es mi Fernandita ¿Qué le ha pasado? Está con la resaca Buenas, buenas Buenas, 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 buenas ¿Cómo amaneció, don Gil? Mucho mejor Gran susto nos metió, ¿ah? Sí, don Gil, usted no está para correr por las calles, ¿ah? Ya no voy a tener que corretear a nadie ¿Y ustedes no están con resaca? No, yo amaneció fresco como una lechuga ¿Quién está adentro? No me digas que... Se metió con los profesionales, ¿ah? Tú lo has dicho, Coqui Por Dios Mira, 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 mira Me siento muy mal Fernanda, una chilita para cortarles lo mejor, ¿ah? Ajá Ay, Tito, ¿será para que me mueren el intento? No, lo mejor para curar la resaca es un buen ceviche, ¿ah? Ahí está Un buen caldo de gallina te recomendaría yo ¿Te preparo un cevichito o una sopita? No, señora Charu, no se preocupe Ahorita lo que necesito es agua helada, así no me muero Yo también Reina, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás en silla de ruedas? Seguro se cayó por las escaleras ¡Mire cómo se le hinchó la boca! Familia, familia, en este momento no estamos para bromas pesadas Hay algo que todos ustedes tienen que saber Reinita quiere decirles personalmente lo que le está pasando Por eso les ruego que hagan silencio Porque apenas le quedan fuerzas para poder hablar Yo Me Me ¿Quiere jatear? ¡Shh! ¿Por qué me callan? ¿No está diciendo que quiere meme? Yo Me 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 Voy ¿A dónde? ¿A dónde te vas? A Disney World, pues, seguro Déjela terminar Perdón, viejo Me Voy Morir Reina tiene una rara enfermedad en el estómago Que le afecta el sistema nervioso, el cerebro Y Y también le debilita los huesos Por eso está como está ¡Ay, castigo divino! ¿Qué? Reina Yo creo que debería buscar al chamán Eso que tienes no parece una enfermedad ¡Parece un daño! ¿Pero quién le querría hacerle daño a Reina? Lamento mucho por lo que estás pasando, Reina Mismo Trinidad Te lo estoy diciendo de corazón Espero que te mejore pronto En realidad eso no va a pasar A mi mamá le quedan pocos días de vida ¿Pero qué es lo que tiene? Estomagolitis Incurabilitis ¿Incurabilitis qué? Vilitis ¿Es muy peligroso? Bueno, es una enfermedad que afecta a uno De cada tres millones Se origina en el Congo Ya que hay que ser bien piña Porque te toca Sí, por eso Les ruego Le den las facilidades necesarias A mi esposa Para que Para que pueda entrar al baño Antes que todos ustedes No faltaba más Sí, sí Claro Gracias 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 Dale, mando, dale Permiso, disculpe Sí, dale, dale Con cuidado Tranquila nomás Tranquila Tranquila Relájate Sí, sí, sí Cuidado voy a... Sí, ahí levantan ahí No, claro Sí Sí Real Bueno Gracias por ver el video.